Música 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 Buenas tardes y bienvenidos a la celebración de la Bola Civil de Auri y Robert. En el nombre de los novios y de los padrinos queremos agradecer enormemente poder contar con vuestra presencia en este día tan señalado. Seréis partícipes y testigos del evento que culmina la relación entre los novios y les aporta perspectiva. En calidad de madrina y oficiante del enlace, tengo el honor y la responsabilidad de unir en matrimonio a Auri y Robert y ustedes de acompañarles en la nueva aventura que van a emprender. Antes de dar lectura al acta matrimonial, me gustaría dirigir algunas palabras a los novios y a todos los presentes a modo introductorio. Ante todo, muchas felicidades por haberos decidido a dar el gran paso que supone unir vuestras vidas. ¿Acto de valentía o de inconsciencia? Hace falta un poco de las dos, ¿verdad? En este feliz momento, constatáis ante vuestros seres queridos que habéis encontrado en el otro a esa persona que os completa y con la que merece la pena pasar el resto de vuestros días. Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro camino. Pero cuando queremos y necesitamos que una de esas personas en particular se quede a nuestro lado para siempre, entendemos a lo que hacía referencia Mario Vendetti. Y es lo siguiente, tu alma gemela no es alguien que entra en tu vida en paz, es alguien que viene a poner en duda las cosas, que cambia tu realidad, alguien que marca un antes y un después en tu vida. No es el ser humano que todo el mundo ha idealizado, sino una persona común y corriente que se las arregla para revolucionar tu mundo en tan solo un segundo. Y esto es lo que os ha pasado a vosotros. Ahora tenéis frente a vosotros mismos un viaje lleno de sorpresas, una vida entera juntos. En el camino os vais a encontrar de todo, pero este es el matrimonio, desde momentos de felicidad y júbilo a situaciones adversas que pondrán a prueba vuestras fuerzas y convencimiento. Tendréis que sortear los obstáculos, afrontar los imprevistos, eliminar las dudas. Pero si sois firmes en vuestro amor, lograréis superarlo todo. Tolerancia, respeto, generosidad, paciencia, cariño, confianza, capacidad para perdonar las faltas del otro y mucho amor. Son los ingredientes imprescindibles de esta fórmula mágica y secreta que os dará la felicidad. No solo seréis un equipo, sino hacer lo posible y lo imposible para ser el mejor equipo. Cada persona que pasa en nuestra vida es única. ¿Y sabéis por qué? Porque siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá de los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no dejaron nada. Regalar el uno al otro amor, paz, confianza, seguridad, apoyo incondicional y prosperidad. Esta es la mayor responsabilidad de vuestra vida y será la prueba evidente de que vuestras almas no se encontraron por casualidad. El amor, queridos míos, se gana a cada instante, con cada beso, con cada abrazo y con cada detalle, valor en lo que tienen. Este amor que nos une y no nos dejen ahogarse en la rutina del día a día. Mario Vendetti de nuevo tiene la táctica y estrategia para cuidar y cultivar vuestro amor, que se me antojan infalibles. Mi táctica es mirarte, aprender como eres, quererte como eres. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en ti. Mi táctica es ser franco y saber que eres franca y que no nos vendamos sin una cruz, para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es el cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, me necesites para siempre. A Ori, Robert, nunca dejéis de ilusionar el uno al otro. Para finalizar, quisiera daros un pequeño consejo. Encontrad el amor en los grandes acontecimientos como el día de hoy. Pero también en las cosas más pequeñas y simples. Por ejemplo, en el último beso de Buenas Noches antes de dormirnos. La tarjeta de crédito que el novio le deja a la novia para quemarla en el shopping. La novia animando al novio a salir con sus amigos solteros y desesperados para pasar una noche loca. Ahora, chicos, prestaros a todos. Solo me queda desearos que la ilusión que hoy vemos en vosotros perviva para siempre. Tras estas palabras, os quiero dar lectura al acta matrimonial. Siendo las 21 horas del día 8 de septiembre de 2018, comparecen quienes acreditan ser Auri y Robert al objeto de contraer matrimonio civil. Quiero hacer constar que se han cumplido todas las prescripciones legales para la aceleración de este matrimonio civil sin que en la audiencia sustitutoria de edictos se haya presentado ni denunciado impedimento ni obstáculo para esta aceleración. El que tiene alguna objeción al respecto, que hable ahora o cae para siempre. Por favor, caballeros, asegurarnos de que el mundo esté callado, ¿vale? A continuación, las madrinitas nos leerán una poesía en honor a la pareja. Las primeras grandes cosas, que huirte a la antigüedad. Nunca se están viejos para su cereza de las manos. Es recordar, decir que amo, al menos una vez al día. Es nunca ir a dormir a dos. Es nunca hablar con el otro solo por ser condescendiente. El cortejo no debería terminar con la duna de miel. Debería continuar a través de dos años. Es tener un sentido mucho de valores y en motivos comunes. Es para el segundo se enfrentando al mundo. Es un nuevo título de amor que se alimenta en toda la familia. Es hacer las cosas para el otro. No es la actitud de servicio sacrificio, sino en la de espíritu de otro. Es hablar con palabras, de apreciación y de mostrar el actitud de manera considerada. Es más fea que el esposo océre en la obra o que la esposa tenga un salón de amante. Es cultivar la sensibilidad, la paciencia, el entendimiento y el sentido del mundo. Es tener la capacidad de perdonar y ser perdonados. Es dar lo otro un ámbito antiguo a crecer. Es encontrar espacios para las cosas de la descripción. Es una búsqueda del bien y la belleza. Es establecer una relación en la cual la independencia sea por igual, la dependencia múfuga y la solidaridad de la recíproca. Es no solamente casarse por la pareja perfecta, es ser la pareja perfecta. Muchas gracias. En este punto paso a dar lectura a los artículos del 66 al 68 del Código Civil, a los cuales vosotros, Auri y Oter, estaréis facultados y obligados una vez hayáis contraído matrimonio. Estos artículos resumen lo que debe ser nuestra vida en común. Artículo 66. Los cónyuges son iguales en derechos y deberes. Artículo 67. Los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y otras personas dependientes a su cargo. ¿He refrescado la memoria a las parejas que están sentadas? ¿Sí? Hemos llegado al momento clave de la ceremonia en el que vosotros debéis tomar la palabra y confirmar lo que sentís el uno por el otro. Así pues, os pregunto. ¿De qué, por favor? Robert, ¿quieres contraer matrimonio con Auri y efectivamente lo contraes en este acto? Las respuestas posibles son, pasa palabra. ¿Estoy todavía a tiempo de salir corriendo? Me lo quiero pensar mejor. ¿Tal vez sí o no? Sí. Muy convencido, el novio, ¿eh? Auri, ¿quieres contraer matrimonio con Robert y efectivamente lo contraes en este acto? Tus respuestas pueden ser las siguientes. ¿En serio? No me dejas con esas, Mónica. Necesito más tiempo. No, lo tengo del todo seguro. Por supuesto que sí, ¿o no? Por supuesto que sí. ¡Bravo! Dicho todo esto, ¿podéis deleitarnos leyendo vuestros votos de amor? Le cedo la palabra al novio y espero que sea lo suficientemente persuasivo y convenciente para que la novia no se dé la vuelta. Y sin presión. He preparado una introducción. Te entendemos. María Aurelia, lo nuestro empezó poquito a poco. Como amigos, conocí una persona maravillosa. Me conquistaste con tu sonrisa y me enamoré de tu belleza. Llegar a este día no ha sido fácil. Pero cada prueba nos ha convertido en una pareja sólida, capaz de hacer frente a las adversidades de la vida llenas de la vida, llenos de amor y felicidad. Desde que somos novios, hemos crecido como pareja y seres humanos. Hoy aceptamos un nuevo compromiso que implica estar juntos y amarnos hasta el fin de nuestros días. María Aurelia, te quiero tal y como eres y por esa razón prometo escucharte en todo momento y aprender de ti cada día. Creeré siempre en ti, celebraré cada uno de tus triunfos y gozaré de todo aquello que el futuro nos depare. María Aurelia, eres la persona al lado de la cual quiero caminar toda mi vida. Bajo el sol y bajo la lluvia, entre la sombra y la luz, por siempre y para siempre. Me comprometo estar a tu lado disfrutando de tus alegrías y apoyándote en los momentos de tristeza, creciendo juntos y siendo felices. Gracias por todas las cosas maravillosas que me aportas cada día y gracias por ayudarme a aprender, entre muchísimas otras, la lección más importante para mí. En esta vida, nada le da más grandeza al ser humano que la humildad. En ti he encontrado la magia que le hacía falta a mi simple vida. Y por todo eso, te amo. ¿Qué piensa la novia? ¿Has sido lo suficientemente persuasivo y convigente? Pues le doy la palabra a la novia. En mi vecina aún tengo grabada la primera vez que te vi, aquel día en clase de baile. Desde ese instante, entre baile y baile, pasos, miradas y vueltas, sin darme cuenta, ya no era yo sola la que bailaba, porque mi corazón también vacía y era fuerte. Recuerdo el congreso de Kifo Bachata, donde sin esperármelo me pediste matrimonio y yo muy feliz te dije que sí, tan feliz como me siento ahora y me gustaría ser el resto de nuestras vidas. Me encanta despertar a tu lado, tus besos, tu olor, cogete de la mano, son simples detalles que me llenan de amor y felicidad. Prometo estar a tu lado, mirarte cada día con admiración y estar orgullosa de ti. Por el gran hombre que eres cada día, porque como dijo Gabriel García Márquez, te quiero no por lo que eres, sino por lo que yo soy cuando estoy contigo. Te prometo días de locura, de pasión, días alegres y sobre todo, no soltar tu mano en días tristes o difíciles y cuidar de ti y de Alberto, porque tanto tú como él ocupáis un gran lugar en mi corazón. Prometo amarte y como no, bailes interminables, porque como si la vida es un baile, yo quiero que me saques a bailar por siempre. Hoy te doy todo lo que soy, lo cual no se compara a todo lo que somos y seremos juntos. Una vez pronunciados esos votos tan tiernos y tan auténticos, podréis proceder al intercambio de los anillos de boda que sirven para sellar estos votos de amor y actuar como un recordatorio perpetuo de su compromiso con el otro. Alberto, por favor, ¿me haces la entrega de las anillos? Estas alianzas simbolizan amor, devoción, compromiso, fidelidad, honor, respeto y vínculo de la unidad que debe existir entre vosotros. La forma circular de las alianzas, sin principio ni fin, simboliza unión y amor eternos, una promesa que no puede ser quebrantada. Su forma redonda también se asocia con el sol y la tierra, inspira plenitud y perfección y representa a la pareja compartiendo su alegría por haberse encontrado. El uso de anillo de bodas en el dedo anular de la mano izquierda es una costumbre nacida de la creencia de que la sangre de una arteria, en ese dedo en particular, se deriva directamente al corazón. Por lo tanto, la pareja pondrá el uno al otro los anillos en el dedo anular izquierdo para simbolizar su verdadero amor que viene y fluye de nuevo directamente al corazón. Yo, Robert, te tomo a ti, Auri, como esposa y prometo serte fiel y cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Auri, por favor, acércate por COVID y repite conmigo, por favor. Yo, Auri, te tomo a ti, Robert, como esposo y prometo serte fiel y cuidar de ti en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. En calidad de oficiantes de este enlace y en virtud de los poderes que me han concedido los novios, yo os declaro unidos en matrimonio. ¡Enhorabuena! ¡Podéis besaros! ¡Aplausos! 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 ¡Mierda! ¡Aplausos! 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 Bueno, damos por finalizada la ceremonia, pero antes, a modo de colofón, voy a sintetizar lo que es casarse, el verdadero significado de lo que hemos presenciado hoy aquí. Formar una pasión de dos pasiones, fundir en un derecho dos derechos, fraguar un noble lecho de dos derechos y atar a una sola ambición dos ambiciones, juntar en un soñar dos ilusiones, forjar un techo santo de dos techos, hacer un pecho puro de dos pechos, sumar un solo corazón de dos corazones, anular en un lazo dos divisas, formar un solo trino de dos divisas, fundir dos miradas en una sola mirada, de dos llantos, enlazar un solo llanto, de dos canciones, prender un solo canto. Esto es casarse y lo demás no es nada. Ruego a los esposos, caballeros de honor, ramitas, madrenitas, prosigan con la firma del acta matrimonial. Y luego podéis acercar a felicitar a los esposos. Y también dar vía libre a las ansias de vericómer, ¿vale? Y bailar. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Shhhhh! ¿Viste ahora por donde vamos a salir nosotros? en la punta? en el pasillo en el pasillo pero donde esta el final donde se termina la silla que son el tigreo para que se corren de cero y tu ramo llegan desde mi dimensión contigo me siento feo algo valioso y brin soy el hombre más dichoso feliz millonario sin maletas policinas un premio noventas sido mi gente más preferido Si me pido a las casas de obra maestra, Dios felicito Dejalo, dejalo, vente para acá, vente para acá, vente para acá, déjalo así Siempre la no está guapa, ¿qué queréis tomar? Vino blanco, bueno, es muy parecido, está muy bueno ¿Está guapa? Quede claro, conté de pie ¿Está parado ya, Robert? Dejalo, caballero Alberto, siéntate ¿De dónde están los lloros? De rodillas, Alberto Bueno, ponte ahí, ponte ahí, corre, corre Un momento, pausa, pausa ¡Uy, pita los ranitos! Oye, alguien nos hace un fúmero a las dos y después... Vale, venga, pero ¿cómo hago yo el fúmero? Acercó el húmero No, no, no No, me refiero a nosotras, acércó la tiración Acercó el pente. Há, ¿qué es el nuevo que el fúmero? Sí, papá es el frúmero Yo sí. No, no. No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! 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 que te quiero a morir, que no soy de espalentos, que me gusta el lento. Ay, llévame despacio, que no hay frisa, voy dejando en mi camisa la ruta de besos, que me lleve al mismo cielo. Ay, mérate sin miedo, con maíz, lléname de tu sonrisa el corazón, al ritmo de tu cuerpo. Desde que llegaste al día, me susurran los silencios, las flores que nacen, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste al día, le hemos hecho trampa al tiempo, mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción, que me arruya como el viento. Yo soy el hombre más afortunado, que ha tocado ser, el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti, mi corazón te abrí, desde entonces llego al cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí, una alegría así, que bendición haya, que alguien siente que se fue la luz. Qué bonito ese abrazo para los novios. ¡Viva los novios! Bueno, ya se vienta la barra libre. Vamos otro mundo a coger la copita y nos venimos para la pista, vamos a ver una proyección de los novios, ¿vale? Todo el mundo a por la copita y nos venimos para acá. Ahora, el primero agente de la autoridad nos pone orden en la barra. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Gracias!